¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a decorar la puerta súper rápido de una forma muy original, como si fuera una caja de regalo. Te voy a enseñar a hacer este hermoso moño con una técnica súper rápida y con sólo dos cartulinas de color rojo. Y bueno, lo primero que vamos a trazar es un círculo en una cartulina de cualquier color. Abre tu compás a 7.5 centímetros y traza el círculo. Al final te va a quedar con una circunferencia de 15 centímetros. Ahora recórtalo. Dóblalo a la mitad y marca justo esta línea con un lápiz por el centro. Vuelve a doblarlo a la mitad encontrando estas líneas, pero sólo marca la parte del centro. Ábrelo y lo marcamos con lápiz. Vamos a dividir esta mitad en tres partes iguales. De esta línea del centro hacia arriba, con una regla marca 7.5 centímetros. Haz una marquita y de nuevo vuelve a medir 7.5 centímetros. A partir de ahí, haz una línea hacia el centro. Te va a quedar algo como esto. Ahora toma cualquier cosa redonda para trazar otro círculo más pequeño justo aquí. Enseguida para armar este moño necesitas dos cartulinas de color rojo. Las vas a cortar en tiras de 10 centímetros por 40 de largo. Necesitas 13 piezas con esta medida. Ahora vamos a tomar 12 piezas para envolverlas de esta forma. Fíjate muy bien. Vas a unir las puntas formando esta figura. Para que no te pierdas y sepas en dónde se debe de pegar cada extremo, yo voy a formar unas marquitas que puedes colocárselas a cada tira. Aquí voy a pintar una flechita para marcar que este borde se tiene que pegar en la parte de enfrente del otro lado de la cartulina. Así es que esta esquina también la voy a marcar para que así las dos flechitas se unan de esta forma. Esta esquina la doblamos tantito y la pegamos con esta esquina. Cuando ya tengas tu marca correcta, hazlo en cada una de las piezas para que no te pierdas. Sin embargo, esta forma de envolver las tiras es muy sencilla. Ya que hagas unas tres, te lo vas a prender perfecto. Y bueno, el siguiente paso es pegarlas con silicón caliente solamente 12 piezas. Te va a sobrar una. Cuando las pegues, te va a quedar este triangulito. También lo puedes pegar con silicón caliente. O una segunda opción es cortarlo. Fíjate muy bien. Coloca silicón caliente en esta parte, envuélvelos. Y este triangulito que está aquí lo cortamos. Cualquiera de las dos opciones está bien. Ahora, ya que tengas estos 12 conitos, vamos a pegarlos en nuestro círculo blanco. Este círculo igualito lo tracé en la misma cartulina de color rojo. Las primeras piezas las vamos a pegar llegando hasta el primer círculo. Como en la cartulina roja no se alcanza a ver mi lápiz, hice unas pequeñas marcas con un plumón. Con silicón caliente vamos a pegar solamente la punta de seis piezas justo en estas marquitas, antes de llegar al círculo más pequeño. Así las vamos pegando hasta rodear todo el círculo. Las siguientes piezas sí van hasta el centro. Coloca silicón caliente en el piquito y pégalas intercalándolas con las más grandes. Notarás que estas piezas entran como ya muy apretadas, pero en el centro tienen que estar muy bien pegadas. Me quedó una rima sin esfuerzo. Y bueno, la última tira, recuerda que hicimos 13, la vamos a cerrar de esta forma haciendo un cilindro y a pegarla justo en el centro. ¿Qué tal, mi chulas? ¿A poco no es una forma súper, súper fácil de hacer un moño gigante? Y mi chulas, recuerda que esto lo puedes hacer de los colores que tú quieras. Ahora vámonos a decorar la puerta. Para esto necesitas tiras largas con un ancho de 13 centímetros. Pégale unos cachitos de cinta adhesiva en la parte de atrás, pega dos piezas justo en el centro de la puerta. Recuerda que miden 13 centímetros de ancho, por lo que te da de largo de la cartulina. Y ahora pegamos esta otra un poquito más arriba. Y ahora la parte espectacular de esto. Vamos a ponerle en la parte de atrás del moño cinta adhesiva y lo pegamos justo donde se encuentran estas tiras. Y bueno, mi chulas, aquí viene ese toque de Samy Lee. Lo que quiero es simular una caja de regalo. Así es que el fondo de la puerta también quiero que se vea como papel de envoltura. Lo que quiero dar es una apariencia de un regalo gigante. Así es que también vamos a envolver la puerta de una forma muy sencilla. Con una tapa o un compás, marca círculos en una hoja blanca. Yo la voy a doblar varias veces para que cuando la recorte salgan de una vez varios círculos. Estos circulitos tienen 5 centímetros de diámetro. Y si tu puerta es blanca, recorta los círculos de cualquier otro color. Coloca cinta adhesiva en la parte de atrás, pégalos en tu puerta, por todos lados. ¡Guau, guau, guau! Esto me encanta, se ve genial. Es una forma muy original de decorar la puerta. Además, recuerda que también puedes decorar las puertas que están en el interior de tu casa, no solo la de la entrada. ¿Qué tal, mi chulas? ¿A poco no está súper fácil? Y lo que me encanta es que como la cartulina es dura, esto queda muy bien alzado, no se hace hacia abajo. Está increíble. Además, esta idea te va a servir para todo el año porque lo puedes hacer de los colores que tú quieras. ¿Qué tal para el Día del Padre, un 14 de febrero? Puedes hacer moños gigantes en tus regalos y también para decorar salones o fiestas. Y, mi chulas, si ustedes quieren ver mucho, mucho más ideas navideñas, está muy fácil. Solamente le tienes que dar clic aquí, en las tarjetas, y te va a llevar a muchas ideas más. Checa esto. Podrás ver cómo hacer una piñata de siete picos, coronas de muchísimos estilos para decorar la puerta, pinos navideños para decorar la mesa, o qué tal muchas ideas para hacer lindos regalos. Todas estas ideas, mi chulada, son muy sencillas y fáciles de hacer. Además, con materiales muy sencillos de conseguir. Aquí arriba te voy a dejar estas listas para que cuando le des clic puedas ver todas estas manualidades. Entre cenas, posadas, reuniones, hay mucho que decorar y regalar. Así es que manos a la obra. ¿Qué tal? Bueno, pues hay todavía mucho, mucho más. Solamente te enseñé muy poquito de chuladas creativas, pero si quieres ver mucho más ideas navideñas, solamente le tienes que dar clic aquí. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Esperen muy, muy pronto más ideas en este canal de chuladas creativas. Bye, bye. ¡Ay! Y ya sabes, mi chulada, por favor, si te encantó y te fascinó este video, no olvides de regalarme un like, compartirlo y si eres nuevo en este canal, suscríbete. Solamente le tienes que dar clic ahí donde salgo yo, en esta bolita. Si le das clic, te suscribes para que te avise cada que suba una idea nueva. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Bye, bye.